Finta semana y pierdo el control María, nena y una romperiño Ando alterado porque traigo el cuernón La uro es dura para cualquier acción Ando montado en el Mercedes Pa' casa de verdes contando Estamos en grande liga Las fresitas ya voltearon Andamos Cristian Dior Andamos bien, ya coronamos Belli malandro El cuello tatuado Las botitas son Dior La verde glock pa' dar cuidado Traemos a la niña loquita de estos muchachos Andamos más que bien Ya el relojcito adiamantado Ya lo logramos Traca, traca, trá Suena el cuernito y se hacen pa' atrás Conmigo ningún culero se te va a rimar Tirando las brindadas me vieron pasar Una de Don Julio para festejar Acergi, AMG, montado en la Y1 con diamantes de Cartier Una guarita a un lado, el labio rojo se frecita La princesa de papi me pregunta que hay que ser un viejo Todas las Barbies modelitos de revista Se toman fotos en mi carro para el Insta Fin de semana y pierdo el control Marías, nenas y una son periñón Ando alterado porque traigo el cuernón La uro es dura para cualquier acción Ando montado en la Mercedes Pacas de verdes contando Estamos en grande liga Las fresitas ya voltearon Andamos Cristian Dior Andamos bien, ya coronamos Belly malandro El cuyo tatuado Las botitas son Dior La verde Glock pa' andar cuidado Traemos a la niña loquita De estos muchachos Andamos más que bien Ya el relojcito a diamantado Ya lo logramos Una peli roja es peligrosa Quiere sexo y algo rosa Coqueta la niña es rockstar Modelo en esta posa Andamos bien con mis carnales para arriba Joven es millonar En sus cuentas varias cifras Ha vestido corto, la gente ya la vio La niña coqueta, la morra se prendió Pidió dos botellas, se da un periñón Se acerca la bengala, la clica se activó Le gusta quemar, le gusta fumar Saca la paqueta para apantallar Huele a Cristian Dior, huele a lo mecán Esa niña linda, me la voy a llevar Coroné, ando bien conmigo Pura niña, bien diamante Trillan clean, mi cuello al frío más de mí Pelicón, así soy yo Traigo la mente del ganador Ando emperlado, modo cabrón Semanas que peguen calientes, voy por ti, oye Fin de semana y pierdo el control María, nena, es una tonperiñón Ando alterado porque traigo el cuernón La bruces dura para cualquier acción Mácaro mami Hasta las veces Adiós 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 Adiós